Una de las averías más frecuentes y más fáciles de solucionar en nuestro microondas es que esa plaquita que lleva dentro, en un lateral, esta plaquita fácil de retirar, se mancha de grasa y de otras suciedades y hace que el rayo del magnetrón que la atraviesa lo haga con dificultad y nuestro microondas deje de funcionar. Para eso es imprescindible, para evitar esta avería es imprescindible que siempre, excepto el café o la leche o líquidos, el agua, cuando calentemos cualquier comida en el microondas, le pongamos su protección de plástico para evitar que se nos llene de grasa esta plaquita. Retirarla es muy fácil, con un destornillador quitamos, a veces no trae ni tornillos, viene sobre unos raíles, este trae dos tornillos, uno, dos, retiramos la placa y vemos como está llena de grasa, de suciedad, por los dos lados, que es lo que hace que este microondas deje de funcionar al 100% o incluso deje de hacerlo totalmente. Por lo tanto, esta avería es fácil, retiramos la placa, limpiamos bien toda la grasa, toda la suciedad que tiene, volvemos, lógicamente, también aprovechamos para limpiar el soporte, toda la chapa de alrededor, todo eso que también tiene grasa, aprovechamos para limpiarlo y una vez todo limpio, la devolvemos a su sitio, la volvemos a poner y nuestro microondas funcionará ya perfectamente. Espero que os sirva, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.